Yeah, oye primo, es el maldito Nero Luigi, man Nunca mojo ni qué, yeah Oye, es el Peñagrone, yeah ¿Quién me ha techo? Dile, estilo libre Yo también estoy libre, Peñagrone, tranquilo Es el maldito Nero Luigi en la esquina, es el Peñagrone Mi letra se escucha en barrios, callejones No apto a pagocones, no apto a correlones Vas para los presos, baja los soplones Maldiciones las convierto en bendiciones Porque cada vez que escribo yo rezo en esas canciones Arriba alianza, equipo, toda la sangre Me llenan tus colores, así muera de hambre Y tenemos el mando, el comando Y yo ando caminando, pisando fango, sin tanto tango En la victoria Money Gun es alto rango No mancho la pelota como Diego Armando Y baja, pase Peña, loquito, yo te hago un tour Te paseo como Manu Ginobili en los Spurs Y yo no canto como Daniela Darpour Pero mis barras están tan duras como del Comando Sur Ja ja, ya lo justito, más Nike No soy Jackson ni Tyson, pero te parto con el Mikey Esos raperos falsos sueñan con sus likes Yo sueño en vivir libre y tocar el sky No hable de barrios y no aguanta la presión Ladrón encorbatado, juzgando por su condición O por su posición, o por la oposición A la misión de demostrarle con cojón que hay talento en el callejón Yo soy el último vikingo, íntimo y me distingo Juzgando mi futuro como en bingo Pero si tu loca me choca yo la chingo Si ellos son los mejores entonces yo soy gringo Y es un regalo pa' la pinta de mi barrio Como pa' que la escuchen en todos los aniversarios Sigo escribiendo lo que voy viviendo a diario Marco Bando con esta me comía varios Y es un regalo pa' que la escuchen en todos los aniversarios Estamos haciéndolo muy bien, estamos haciéndolo muy bien No lo puedes negar papá Estamos haciendo la chamba De barrio a barrio, de cono a cono, de pinta a pinta Pa' la victoria, callejones y sus quintas Pa' todos Ese maldito Nero Luigi con los primos Ese maldito Nero Luigi con el primo Freestyle nigga, freestyle Yo no tengo nada Fíjalo Fly my mother Mi madre Mi madre Yo Con Tu Mi madre Mi madre